Muy complicado el tema de la observación, así que es poco los días que se pueden disfrutar realmente. ¿Sabés qué? De ahora en más me parece que las escuelas de Rojas han encontrado una actividad para hacer, así que a prepararse. Sí, sí, están todos bienvenidos obviamente a mi casa, esto está dentro de mi casa, así que están todos bienvenidos al observatorio. El observatorio es un observatorio humilde, pero no deja de ser un aporte importante para la comunidad, sobre todo porque siempre mi idea fue hacer difusión en las escuelas y bueno, ahora hablando con la gente de cultura de la ciudad, esto espero que tenga un punto de crecimiento y espero hacer difusión más que nada de astronomía y de astrofotografía que es mi rama, mi campo, digamos. Difusión. Así que ¿quieren entrar, Guille? ¿O querés preguntarle algo? ¿O que vos me digas? No, yo no doy más de curioso, yo quiero ya entrar y ya... Vení, vení, vamos para adentro. Pasamos nosotros primero, después viene Hernán. Quiero agradecerle a la producción de Fenómenos, a Vir Musante, a Lor Ibalde, a Dani Almaceda que lo han contactado y que le van dando sentido a este viaje que de por sí es la excusa del eclipse, pero hay que ir dándole imágenes como esta para que tome más fuerza, ¿no? Y para que la gente tampoco se aburra. Entonces esto, además de ser divertido, como vos decís, le da sentido a este viaje. Mirá, ¿qué estamos viendo allá en la imagen? Después nos vas a contar del telescopio, pero ¿esa imagen qué es? ¿Qué es ese rojo que se ve? Es hidrógeno, hidrógeno ionizado. Es decir, gas. Es gas, es gas que flota en el espacio y forma esas nubes moleculares que le dan ese rojo característico. ¿Y cada puntito que ven los chicos en la pantalla? Son estrellas, aunque parezca increíble, son estrellas. Hay miles de millones de estrellas en la galaxia y aunque parezca increíble, es real. O sea, todas esas estrellas están en nuestra galaxia. Y en nuestro ojo solo puede ver las más brillantes en esa imagen, ¿no? Solo los puntitos que resaltan. El resto, fotografía, es decir, cámara de fotos. Sí, con una técnica que se llama fotografía de larga exposición y con muchas tomas de estas fotografías. Esto lleva, no es una imagen sola, sino que son varias horas de trabajo. Se obtienen imágenes como esa y aún mejores, dadas estas condiciones, son las que puedo hacer desde este observatorio. Claro, te limita la geografía local, el clima local y la atmósfera local es la que a veces hace que el cielo tenga mejor o peor vista. En inglés se usa otra palabra, ¿no? Sí. El sí. El sí. Exactamente. Pero que depende mucho de la humedad. Bueno, ahora metiéndonos en el eclipse. Acá se complica para ver el eclipse y desde acá particularmente este eclipse. Sí, está muy complicado. Está por debajo de los 30 grados. Así que todo lo que esté por debajo de los 30 grados del horizonte, o sea, está... O sea, ¿qué? 30 grados es el cielo en nuestra cabeza en 90. En nuestra cabeza 90, o sea, desde el horizonte hacia arriba, 30 grados. O sea, dividimos de nuestra cabeza en tres el cielo y lo que quede en el último tercio para abajo no se va a poder ver generalmente por edificios, por árboles, ¿no? Sí, sí, complica mucho la geografía. ¿Y dónde lo vas a ir a ver vos? Vamos a ver si nos trasladamos al velódromo local. Hay que hablar todavía con la gente de cultura porque no está decidido, no se sabe si va a ser algún evento público o algo particular. Yo creo que tiene que ser algo público y generalizado. Yo creo que sí. Sería bueno para la difusión de la actividad, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene, ¿no? Porque en realidad es lo que nos rodea, en realidad nuestro vecindario de mayores, no solo el que tenemos con nuestros vecinos de ciudad, sino el que tenemos fuera de la tierra. Ah. Ese vecindario es el que nos... ¿Nos junta? Sí, el que nos junta, que nos rodea en realidad, sí. Bueno, Guille, estamos viendo entonces un telescopio importante, importante, que está usando cada noche para regalarse él mismo esas imágenes increíbles. ¿Y lo vas a mover al telescopio este o vas a ir con otro más chico? Lo vamos a mover, sí, sí, lo vamos a mover. Y le vas a poner algo porque si no se te prende fuego, ¿no? Digo, apuntarle al sol con esto puede ser un problema para la cámara. Sí, exacto. Vamos a poner... Exacto.